En el nombre del Padre y del Espíritu Santo, Amén. Una vez se acercó a Jesús diez leprosos, pidiendo obviamente la sanación de su enfermedad incurable. Jesús les tuvo compasión. ¿Y qué hizo? Lo sanó. Viendo la compasión de Jesús. Pero algo pasó. De los días, nada más que uno ha regresado a Jesús. Dándole gracias por el don gratuito de la sanación de su enfermedad. Él fue un samaritano. Jesús se quedó maravillado. Que de los diez regresó nada más que un hombre. Para darle gracias. Él fue un extranjero. Un samaritano. Yo pienso que ese pasaje bíblico es muy aplicable hoy día. Nos falta muchas veces una actitud de gratitud. La capacidad para decir gracias. Para decir gracias a Dios. Gracias a nuestros papás. Gracias a nuestros benefactores. Gracias a nuestros maestros. Gracias a nuestros parientes. Gracias a todos aquellos que Dios había puesto en nuestro camino para ayudarnos. Por eso hoy, queremos dar gracias a Dios. Y queremos dar gracias sobre todo por nuestra fe. Que tenemos fe que Dios es un Padre amoroso que siempre nos ama. Y la oración más grande en el mundo es la Santa Misa, que tiene otro nombre, Eucaristía. Eucaristía significa acción de gracias. Por eso debemos decir con el salmista. Dar gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Amén.